Bienvenidos. En caso de que no lo supiera, puede comprar una casa sin dinero o sin trabajo. Sí, sus sueños de tener una casa propia pueden hacerse realidad. Soy Loida, su agente de bienes raíces con licencia y si no se ha suscrito a este canal, hágalo para no perderse información importante. También tenemos un blog, realtorsper.com, con mucha más información valiosa sobre bienes raíces. Una forma de comprar una casa sin dinero y sin trabajo es mediante el uso de un programa de compradores de vivienda calificados. Estos son programas diseñados para ayudar a las familias de ingresos bajos y moderados a comprar una casa. Estos programas se pueden encontrar a nivel estatal o local o UI través de la Administración Federal de Vivienda, FHA, y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD. Para calificar para estos programas gubernamentales, se deben cumplir ciertos requisitos. Se proporciona el Programa de Vivienda y Desarrollo Urbano.